Hola que tal de nuevo amigo Orlando de SIS, seguimos con estas lecciones sobre cómo usar Launcher Lab y en esta ocasión ya estamos en la lección número 4, una lección en la que os voy a enseñar cómo poner nuestros widgets de reloj analógico o digital y a su vez introducir un widget de la fecha, bien, como veis estoy en la pantalla de edición, es la misma que me he quedado en el tutorial anterior que os he enseñado a usar las formas y figuras y los iconos de batería y aquí por ejemplo vamos a crear un widget del reloj y lo primero que vamos a hacer por ejemplo es ver cómo se crea un widget analógico ya sea de la forma de manecillas lógicas o de esta otra forma tan chula circular, vamos a elegir el original y simplemente ponerle la medida que queramos y elegir el estilo, aquí tenemos varios estilos para elegir como veis podemos elegir una imagen transparente, las manecillas de este tipo, podemos elegirlo de manera individual la hora, minutos, el índice y el bisel, por ejemplo si nos vamos al bisel podemos elegir de esta forma una imagen de nuestra galería, ya que estamos con el tema de los Simpsons, pues nos vamos a ir a una imagen y por ejemplo voy a coger, vamos a ver si me sale alguna interesante, vamos a coger la imagen del bar Simpsons vamos a seleccionar la parte que queramos, por ejemplo me voy a quedar con esta parte le voy a dar a cortar y como veis se nos ha puesto en el reloj como no es una imagen transparente, como no es una imagen transparente, se nos ha quedado de esa forma tan rara vamos a seleccionar esta que es transparente y veréis como cambia mucho la cosa le damos a cortar y bueno, también queda de la misma manera, no es que sea muy... aquí en el widget del reloj te lo va a llenar todo, no se queda transparente vamos a darle aquí a transparente y bueno, ahora sería el transparente esta línea negra, este cuadrado, este con puntitos, como veis tenemos muchas opciones para elegir a nuestro gusto bien, vamos... lo mismo con las manecillas podemos cambiar el estilo de la manecilla, como iban cambiando y bueno, esto ya es toquetear y dejarlo a nuestro gusto a su vez, si damos, podemos elegir la acción correspondiente que sería ir a nuestro reloj, nuestra alarma, etc, etc nuestra aplicación específica para controlar el reloj y bueno, esto sería en sí el reloj analógico vamos a borrarlo y nos vamos a ir a... el reloj circular sería lo mismo, lógicamente cambiando los estilos, toqueteando todo lo que queramos y ahora nos vamos a ir al reloj digital, donde tenemos dos formas de colocarlo el reloj ya de por sí completo, donde simplemente nos vendría todo el reloj horas, el separador y los minutos, donde igualmente podríamos seleccionar el tipo de letra vamos a seleccionar esta que es más cómic, tipo de letra y el color así como siempre podemos seleccionar la acción predeterminada esto no varía en absoluto con los otros... con la forma de trabajar de Launcher Lab por ejemplo, al crear un icono, como veis, le podemos dar la forma, le podemos dar un giro y es prácticamente igual lo vamos a dejar aquí y ahora simplemente, cuando lo tenemos en su sitio, como siempre anclar la capa y vamos a pasar a la manera de hacer el reloj sería la misma, pero individual vamos a borrar este, voy a desanclar la capa voy a borrar este le damos a borrar y ahora vamos a añadir uno, pero de manera individual ¿qué significa de manera individual? que podemos seleccionar las horas, los minutos, AM, PM y el separador vamos a elegir las horas y como veis, aquí ya podemos jugar de otra manera por ejemplo, yo puedo poner las horas aquí, por ejemplo, en un número inmenso ¿veis? pongo aquí un número inmenso y ahora, ya lo tengo en su sitio como siempre, lo anclo, cambiaré el color o el tipo de letra lo que yo quisiera y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, los minutos y los minutos, por ejemplo, los podría dejar aquí un poquitín más pequeño y ya tengo un reloj diferente más personalizado o, por ejemplo, los minutos los podría poner aquí los podría aquí, como si fuera elevado a los minutos y quedaría un reloj un tanto más original aquí, pues, por ejemplo si lo quisiera poner más para acá aquí pondría su separador y etcétera, etcétera como veis, aquí queda muy chulo el reloj un poquito más pequeño ya lo tenemos en su sitio anclamos la capa y ahora nos iríamos al separador que de la misma manera podemos manipular en todos sus aspectos darle un giro hacerlo más grande, más pequeño aquí lo tenemos y queda un reloj como un tanto abstracto pero muy bonito lógicamente ahora podríamos darle a cada uno una vez la de Sancles le podemos dar acción o volver a manipular el color lo mismo, pues, con la fecha tenemos la fecha aquí completa que sería el primero el más fácil de utilizar y, como veis la vamos a poner aquí en pequeñito para que quede aquí más guapo debajo o, por ejemplo, aquí encima aquí encima quedaría muy original y, de la misma manera por ejemplo, este me interesa que el tipo de letra sea otra pues, vamos y la cambiamos aquí veis la fecha vamos a cambiarla otra vez porque esa no me acaba de gustar vamos a poner esta y también podríamos cambiar el color vamos a ponerla, esta en esta especie de lila y como veis ya tendríamos un widget de reloj con la fecha incluida lo mismo vamos a anclar también podríamos añadir una opción por ejemplo que al tocar la fecha nos fuera el calendario de nuestro Android y, por último pues, lo mismo que en el widget anterior tenemos para seleccionar cada uno de los conceptos para crearlo como más abstracto y más a nuestra forma controlar todo el contenido del widget de la fecha aquí tenemos para elegir el año individualmente el mes el día el día de la semana y la semana del año para hacer un widget totalmente personalizado y bien este es el estilo o sea, la manera de trabajar con LauncherLad ya veis que todo es parecido y cada cosa nos ofrece su estilo su manera de trabajar sus peculiaridades si ahora hemos tratado el reloj analógico y digital así como el widget de la fecha en el próximo capítulo vamos a dedicar entero al widget del tiempo vamos a hacer un widget simple y después haremos uno utilizando formas o algún fondo de pantalla y en el último os voy a enseñar de la misma manera a utilizar el widget de música y como se utilizarán por ejemplo en el último capítulo todos como podremos manipular las diferentes capas de nuestro proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!